El subcomandante nacional de la policía, Augusto Russo, informó que el hermano de Roberto Arana, se trata de Marcelo Arana, tenía vínculos y tenía varias propiedades a su nombre. Roberto Arana Suárez y del señor Marcelo Arana Suárez, quien es hermano del primer mencionado. ¿Por qué? Porque se ha procedido con los respectivos y correspondientes mandamientos de llenamiento al inmueble del tercer hombre de esta organización criminal, identificada como Roberto Arana Suárez, de los cuales nos permitimos en este momento brindar y mostrar documentos de propiedad de algunas de las propiedades que se han intervenido y podemos evidenciar que algunas también han sido puestas al nombre del hermano de este señor Roberto Arana Suárez, Marcelo Arana Suárez. Documentación de varias propiedades existentes a nombre de este, que han podido ser colectadas y también remitidas a la instancia correspondiente.